Muchísimas gracias Carolina en los estudios. Bueno, es impresionante lo que ocurre aquí en el Congreso, porque imagines, se convocan a los diputados a las 10 de la mañana y hasta esta hora ha iniciado la sesión. Es penoso, la verdad, y casi no se logra quórum, ya que era muy baja la asistencia de diputados. Pero bueno, ya han iniciado, continúan con el debate, o el último debate de las reformas penales, pero quisiera aprovechar para poder hacer un contacto con la candidata presidencial también por el Partido Anticorrupción, la abogada Marlene Alvarenga. Ayer Narrala dijo que él presentó una propuesta para solventar la crisis en el Partido Anticorrupción ante el Tribunal Supremo Electoral. Marlene dice que después de haber conocido esta propuesta, ella la rechaza. ¿Por qué, Marlene? Buenas tardes. Buenas tardes. Es una propuesta descabellada totalmente, una propuesta que no la hemos tenido en la mano, más que lo que escuchamos en los medios de comunicación. Consideramos que es una falta de respeto, no solamente a nuestras personas, a la estructura, al equipo que estamos trabajando, sino también a la misma ley. Propuesta descabellada porque él está manifestando o pidiendo de que se mantenga el Consejo Ilegal y el Tribunal de Honor y que a nosotros nos dejarían los comités municipales. Por lo tanto, nosotros no aceptamos semejante propuesta loca, donde él no estaría participando en las elecciones del 21 de mayo. Igual, ya ni siquiera le podemos hacer una invitación, el tiempo ya pasó, no logró presentar sus planillas. Por lo tanto, los movimientos que vamos a ir a elecciones el 21 de mayo para elegir todas las autoridades del Partido Anticorrupción es el movimiento que representa el compañero Walter Banegas y los movimientos que estoy representando, que son 10 movimientos en alianza. Por lo tanto, le pedimos al Tribunal Supremo Electoral que emita la resolución, que nos dé la papeleta de muestra para enviarla a los 193 municipios que van a estar participando para que ya nuestra gente pueda tener conocimiento de cómo se va a poder marcar en esa papeleta para poder obtener la victoria este 21 de mayo. Marlene, ¿podría subsistir un partido anticorrupción sin el ingeniero Salvador Narrala? Porque prácticamente, según lo que usted nos informa, y bajo o amparada en la resolución del Tribunal Supremo Electoral, él no podrá participar en las elecciones internas. Es correcto, no puede participar y quiero decirles que los partidos políticos no tienen dueño. Salvador Narrala, ahorita en el Partido Anticorrupción solo representa 14 mil votos. Por lo tanto, el Partido Anticorrupción puede subsistir y a partir del 21 de mayo, ustedes sabrán que Marlene Alvarenga va a sacar más votos que Salvador Narrala. Por lo tanto, el partido se viene a fortalecer con una estructura sólida, una estructura real, no virtual, y estamos listos para poder asumir la presidencia del Partido Anticorrupción. Otra pregunta, ¿cuenta usted con el apoyo de la base del Partido Anticorrupción, de los líderes de este instituto político? Recordemos que la mayoría de personas que nacimos en el Partido Anticorrupción, una gran parte se quedó con Salvador Narrala, otra parte mínima está con el compañero Walter Banegas, y nosotros levantamos estructura con algunas personas que iniciamos en el partido, pero hay muchas personas nuevas. Por lo tanto, estamos contando con la totalidad del apoyo de la estructura que nosotros presentamos ante el Tribunal Supremo Electoral, donde hemos cumplido con todos los requisitos y hemos tratado de ser muy correctos en ese sentido de respetar la legalidad del derecho. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Marlene Alvarenga, del Partido Anticorrupción. Así se encuentran las cosas en este instituto político. Parece que todavía no se han solventado y el Tribunal Supremo Electoral tendrá que intervenir para poder...